Queremos dedicar esta canción a todas las madres nuevamente que están aquí esta noche Un aplauso para ustedes ¡Hombres, échenme la mano! ¡Feliz, feliz, feliz Día de las Madres! A ese ser supremo, a ese ser Está aquí, arriba a todos ¡Vamos! ¡Al estilo de los niños! A ti que me diste tu vida, tu amor y tu estación A ti que cargaste tu vientre con lor y calzación A ti que peleaste con uñas y dientes Al diente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi piel que me unir A ti te dedico mis versos, miseria y victoria A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti, mi rey imprensible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante De todas las personas Su nombre es su nombre común Como las margaritas Siempre mi boca presente Contarte en mi mente Y para el hotel de la tarde Y esa mujer de mi madre Es quinta de amigas de Dios Su nombre es mi madre A ti, mi amor y calzación Y así te canta, gracias Dios, hermosa A ti, mi rey imprensible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante De todas las personas Su nombre es su nombre común Como las margaritas Siempre mi boca presente Contarte en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien abre Es linda de amigas de Dios Su nombre es mi madre Es linda de amigas de Dios Su nombre es mi madre 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 Su nombre es mi madre